¡Hola chicos! ¡Buenos días! ¡Ok! ¡Observar todo con cuidado! ¡Bien atentos! ¡So! ¡Please! ¡Get started! ¡Empecemos! ¡Ok chicos! ¡Nuestro último tema de hoy hablamos de going to! ¡Afirmative! ¿Qué significa going to? ¡Afirmative! ¡Va a! ¡Ok! ¡Vamos a hablar acerca de ello! ¡So! ¡Going to! Se utiliza para hablar de plans del futuro, para indicar que tienes la intención de hacer algo. Para planes del futuro o las intenciones de que hagas algo. ¡Ok! ¡Interesting! ¡Examples! They are going to dance in a party. They are going to dance in a party. Ellos van a bailar en una fiesta. ¡Yes! ¡They are going to! ¡Ok! Ellos van a bailar en una fiesta. They are going to dance in a party. Ok chicos. Acá tenemos describido, que acá tenemos describido nuestra oración por su parte. Esta es la fórmula. ¡I am going to play tennis! ¿Qué significa en español? Voy a jugar tenis. ¡I am going to play tennis! ¡Ok! ¡I! ¿Qué viene a ser el I? Subject. Sujeto. ¡Am! viene a ser verb to be. ¡Going to! ¡Going to! Play viene a ser al verbo. El play viene a ser un verbo. Ok. El tenis viene a ser un complement. ¡Ok! ¡That's it! Chicos, entonces estamos hablando del I am going to y sus funciones del futuro. ¡Let's see! Continúan a following. ¡Let's study the charts! En los siguientes chicos vamos a estudiar nuestro cuadro. Este cuadro nos va a ayudar bastante. Ok. ¡Let's see here! Singular en plural. Tenemos el singular y en plural, of course. Here. Subject. Amisar. Plus going to. Plus infinitive. Acá tenemos nuestra fórmula. El sujeto. Birth to be. Ok. Lo cual es el amisar. Luego tenemos el going to. Más el infinitivo. ¡I am! O también podemos decir am. You are. You're. Ok. Luego tenemos el he, she, it. He, she, it. Is going to. Is going to see. Is going to play. Going to do. Going to fight. Read. And go. Luego tenemos en plural. You are. You are. We are. We are. They are. They are. Ok. Este cuadro va a ser de mucha ayuda porque lo vamos a desarrollar también en nuestra conferencia. De mucha ayuda chicos. Va a ser de mucha ayuda. Ok. That's it. Next. Here chicos. Acá por favor. Quiero que se enfoquen mucho acá. On the following activity. Let's change the sentence using going to. En la siguiente actividad nos vamos a cambiar las oraciones usando el going to. Yes. He will get on a train. He will get on a train. He is going to get on a train. Ok. Luego tenemos número dos. Will they arrive? Are they going to arrive? Are they going to arrive? Number three. They won't watch TV. They are not going to watch TV. They are not going to watch TV. Four. I will go shopping. I am going to go shopping. I am going to go shopping. Number five. She won't travel. She is not going to travel. She is not going to travel. Number six. They will study English. They are going to study English. Next. Will you be at work? Are you going to stay at work? Are you going to be at work? Are you going to be at work? Eight. I won't eat lunch. I won't eat lunch. Ok. I am not going to eat lunch. I am not going to eat lunch. Next. They won't be late. They are not going to be late. They are not going to be late. Next. Will we be late? Will we be late? Ok. Are we going to be late? Are we going to be late? Ok. Chicos, también esto lo vamos a terminar en nuestra conferencia. Así que no se preocupen. Ok. Esto lo vamos a terminar en nuestra conferencia. That's it. Ok. Listo, chicos. Agradecerles a todos ustedes por estar aquí y observar este video que tiene mucha importancia. Ok. That's it. Listo, chicos. Thank you so much for being here and watching this video. Really appreciate your time wasting here. Thank you so much and goodbye.